¡Continuas viendo El Jipao! ¡Arriba! ¡Súbete! ¡Ya estamos listos! ¡Faltas! ¡Tú y nos fuimos! ¡El Jipao ya arrancó! ¡Vámonos! ¡Y sube que ya giró! ¡Vímonos! ¡El Jipao comenzó! ¡Júntate! ¡El Jipao! Hola a todos los televidentes, una vez más bienvenidos a este programa En la Cocina del Canal Telecafé. El día de hoy me encuentro con David. David, bienvenido a nuestro programa. Bueno, David, estamos acá ubicados en el restaurante Simón de la ciudad de Manizales, que una vez más nos abre las puertas, así como Manizales también, que es la ciudad de las puertas abiertas. Pues Simón es igual, por lo mismo reside acá en la ciudad de Manizales. Entonces, David, cuéntanos exactamente la dirección del restaurante para que las personas, bueno, las que viven acá en Manizales o las personas que vienen a pasear o son turistas, se puedan acercar y probar los deliciosos platos que ustedes preparan acá. Claro que sí, nosotros estamos ubicados en el barrio de Palermo, al frente del CAI. La dirección es Carrera 28, 68, 29. No tiene pérdida para llegar, tranquilamente. No tiene pérdida. Bueno, entonces, David, ¿qué plato vamos a preparar hoy? Bueno, nosotros tenemos hoy unas deliciosas costillas acompañadas de papas en casco y una ensalada de la casa. Ok, pero el plato como tal, ¿cómo se llama? Se llama Luna de Lobo. Luna de Lobo. Importante también recordarles a ustedes que el restaurante Simón se especializa en eso, en colocarle los nombres a sus platos, nombres que sean representativos quizás con la luna y todo pues acerca de la astrología y este tipo de cosas. Bueno, David, cuéntanos un poquito acerca del restaurante como tal, o sea, ¿cuál es su capacidad para las personas? Bueno, recuerdales a los televidentes también el horario que maneja el restaurante y qué días abren para que se acerquen acá y conozcan este bonito restaurante. Claro que sí, Simón Restaurante es un restaurante con capacidad para 80 personas, tenemos dos pisos, hacemos eventos dentro y fuera de la ciudad. Exactamente, abrimos hace tres meses, la especialidad de nosotros son las carnes a la parrilla, costillas, carnes, salmones, tenemos una gran variedad, una propuesta bien interesante. Bueno, una propuesta para que ustedes vengan y disfruten de esta variedad, como lo decía David, su plato como más representativo son las carnes, ¿verdad? Sí, las carnes. Es como el fuerte de acá de la casa. Es la especialidad de nosotros. Sí, del restaurante. Y bueno, pues qué mejor que hoy preparar unas deliciosas costillas, ustedes que son amantes de las costillas, por ahí me habían dicho que son las mejores o que son únicas porque crean una salsa casera. Es verdad. Yo ya estaba un poquito informada también, entonces si ustedes también quieren conocer un poquito más acerca de este plato y de estas costillas, pues entonces quédense acá porque ya mismo vamos a ir con los ingredientes que tenemos acá para explicarles bien a los televidentes de qué tratan. Pues esto no tengo ni idea qué es, explícanos qué es y cómo lo preparaste. Bueno, entonces las costillas van acompañadas de una ensalada de la casa, lechuga crespa muy fresca, crocante y aquí tenemos unos deliciosos pepinos que van en una reducción de panela y vinagre. Pepinos, no pepinillos. No, pepinos los hacemos acá. Se puede de pronto sustituir. Sustituir un poco con pepinillos. Sí, claro que lo podemos sustituir también. Claro, los pepinillos son un poquito como picantes. Exacto, un poco más fuerte el sabor. Y estos son más como caramelizados. Sí, estos son más caramelizados, adulzados y un poco ácido. Aquí tenemos cebolla caramelizada, también utilizamos panela y aceto balsámico que es un aceite, un vinagre oscuro, muy rico. Y tenemos por este lado los bastones de zanahoria, así, nosotros la dejamos caramelizar hasta ese punto. ¿Están duras? No, ella queda así melosita, toda unida. Y aquí tenemos los bastones de zanahoria, también los cortamos, los ponemos en una reducción de vinagre y panela para arriesgarnos a comer los vegetales de otra manera y aportarle otros sabores. Genial, bueno, eso es papa. Bueno, esta sería la ensalada, aquí seguimos con la papa en casco. La papa blanca normal. La papa blanca, la lavamos y la hervimos con cáscara. No la dejamos hervir demasiado para poderla cortar. Te iba a preguntar, David, si de pronto alguno de nuestros televidentes en casa quiere preparar este plato, pero no tiene la papa blanca, la papa tradicional, ¿lo puede preparar de pronto con papa criolla? Con papa criolla lo puede preparar, también le queda muy bien con las costillas. Ok, entonces es interesante también que ustedes vean eso y es que pueden jugar con los ingredientes. Si no tienen uno, pues entonces mirar cuál es como el que más se acerca, el que más se asemeja al que estamos utilizando o al que es pues originario de la receta y se puede sustituir, pues le cambian quizás un poco el sabor, pero se puede hacer, ¿cierto? Se puede hacer totalmente. Lo dicen los expertos, entonces se puede. Todo está en la creatividad de las personas también. Es correcto. Bueno, David, entonces, ¿cómo es la preparación de las costillas? Porque acá ya tenemos una preparación previa. Y entonces yo creo que los televidentes se preguntan, ¿cómo es la preparación? Entonces explícanos bien. Claro que sí. Estas costillas son de muy buena calidad, nosotros tenemos un proveedor excelente y ellas llegan aquí completas, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es colocarle romero, sal gruesa y pimienta y las sellamos a la parrilla en una primera instancia para que los jugos se concentren en la costilla. De ahí hacemos en un fondo, en una olla grande, agregamos laurel, tomillo, soya, un poco de humo líquido y las ponemos a cocinar en esa preparación. Cuando las costillas ya están tiernas, las sacamos y las reservamos y quedan hasta este momento. Así como están. Sí, listas para calentar y para proceder. O sea, que ahí les falta el proceso de... Sí, finalización. Entonces, ¿qué hago yo con la cocción de la costilla? Cuelo todo lo que tenía ahí adentro y dejo solamente el caldo, lo dejo reducir y hacemos nosotros mismos la salsa barbecue en base a la reducción de las costillas. Le agregamos jugo de piña, extracto de humo, pasta de tomate. Con la misma sustancia. Exacto, con la misma sustancia de las costillas. Aprovechamos, hacemos la salsa barbecue casera, que es espectacular, te la recomiendo. Bueno, yo quiero pues, lo dijiste así como muy rápido, yo quiero que especifiquemos de pronto más cómo hacer una salsa barbecue desde cero, como le dices tú, una de casera. La salsa barbecue que nosotros hacemos en la casa, utilizamos el agua de la cocción, que yo enriquecí con orégano, laurel, tomillo, leche, un poco de apio, lo que tengamos en casa, lo que más nos guste. Y hacemos un caldo enriquecido con un poco de soya que quedó oscuro. Soya. Sí, dejamos reducir, le agregamos extracto de humo, pasta de tomate, azúcar morena. ¿Pasta de tomate? Pasta de tomate. Esa es fácil de conseguir, es un extracto de tomate que viene, es bien espesito. Y ese es el que le da la textura y es la base. De ahí finalizamos a la textura que queremos, probamos y... ¿Va alguna cocción o...? Sí, una reducción. Ok. Para que quede así de este color. Para que se integren todos los ingredientes. No, bueno, súper interesante. Entonces, bueno, ya esto es el aceite, ¿verdad? Sí, este es un poquito de aceite para que no se nos peguen las costillas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos sal, paprika, para finalizar las papas en casco. Ok, listo. Las fritamos y finalizamos acá. Este es ya para decorar, este es solamente pimentón seco. Listo, perfecto. Bueno, entonces, David, antes de continuar, yo quiero que nos vayamos a un pequeño corte de comerciales y ustedes no se muevan porque esto se pone cada vez más interesante. Entonces, sigan ahí que ya volvemos. Arriba, súbete, ya estamos listos, faltas, tú y nos fuimos. El chipaos ya arrancó, vámonos. El chipaos ya arrancó, vámonos y sube que ya giró. Vímonos, el chipaos comenzó, júntate, el chipaos. Arriba, súbete, ya estamos listos, faltas, tú y nos fuimos. El chipaos ya arrancó, vámonos y sube que ya giró. Vímonos, el chipaos comenzó, júntate, el chipaos. Bueno, volvimos con la preparación de este delicioso plato acá en el restaurante Simón y son unas deliciosas costillas con salsa a la barbecue, salsa hecha en la casa. Como ustedes vieron en el corte pasado, ya David nos explicó la preparación, entonces yo creo que empecemos ya con la cocción de nuestras costillas. Vamos a darle como esa terminación. Dale, ya teniendo en cuenta que tenemos la primer parte lista y que ya están porcionadas y tiernas, vamos a proceder a calentar las costillas. Con un poco de aceite. Mínimo de aceite, muy poquito. Recuerden que es mejor que entre menos aceite agreguen es más saludable. Exacto. Y eso que estamos hablando es que utilizamos aceites ricos y bueno, que agregan pues muchas proteínas, muchos ingredientes también para este plato, pero aún así hay que agregar muy poco aceite. Entonces bueno, allí ya colocamos nuestras costillas. Es como para darle esa terminación que nos decía David anteriormente. Las costillas pasan por un proceso, tienen un proveedor único y por eso pues tienen ese aspecto. Y después de ese proceso que ya nos explicó David, procedemos pues a darles como su última cocción ahí en el sartén. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es darle el toque dorado para presentarlas, que se vean ricas. Vamos a caramelizarlas un poco para que queden con ese doradito. No, primero las voy a calentar y les voy a dar el color dorado y finalizo con la salsa para darle una reducción y que se le pegue bien a la costilla, salga toda bien gustosa. Listo, perfecto. Ya en el otro recipiente tenemos aceite, ¿verdad? Tenemos aceite ya precalentado. Vamos a hacer nuestras papas en casco. Que ya están previamente también con un proceso de cocción. De cocción anterior. Y acá ya pasamos, no estaban freídas, ¿verdad? No, es una técnica que nosotros usamos acá para que salgan bien crocantes. Es como primero la cocción, se dejan enfriar y volvemos de nuevo al aceite para que salgan bien crocantes. Listo, perfecto. Por acá también tenemos uno de los té que manejan acá en la casa. Y tú nos comentabas que es un té apropiado para acompañar este plato, ¿cierto? Claro que sí, este té es el té de la casa, es un té rojo. Es un té rojo. Con esas costillas a la barbecue que también proponen mucho. Entonces, ahí tienen ustedes para acompañar un delicioso té que va endulzado con stevia para también aportarle a nuestro organismo ese toque bien, ese toque chévere de no exceder en azúcares ni ese tipo de cosas. Y es ideal para las personas que sufren quizás de diabetes y de otras enfermedades de la azúcares. Que se quieran cuidar un poco. Que se quieran cuidar. Es muy propicio. Y aparte pues el sabor es muy rico, también súper recomendado. ¿Las papas las agregamos? Bueno. ¿Cuánto más o menos deben de estar allí en el sartén para que den ese toque crocante, ese toque que todos buscan en casa? Las papas a 180 grados se demoran ahí tres minutos aproximadamente. Tres minuticos. Para que queden bien crocantes. Entonces, cuando las papas están, nosotros les agregamos salpaprica en el instante para que no se seque la papa y de pronto no le vaya a pegar la sal. Entonces, en el instante la saco y le agrego la salpaprica. Si de pronto, alguno de nuestros televidentes no puede adquirir esta sal, ¿se puede agregar otra cosa o...? Nosotros básicamente la hacemos acá. Compramos el pimentón seco y utilizamos la misma cantidad de sal y la misma cantidad de pimentón. Eso lo pueden adquirir en cualquier parte. Bueno, entonces, ahí tienen ustedes, es sencillo de conseguir, sencillo pues los ingredientes para que ustedes preparen este tipo de platos en sus casas. La salsa barbecue ya nos dieron los tips, ya sabemos cómo prepararlas y eso es muy rico porque ustedes acá en la cocina pueden aprender a hacer cosas nuevas y también pueden tener el conocimiento de esos tips que quizás nunca habían oído, pero que acá los oyen, acá los chefs nos muestran esos tips tan importantes que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de cocinar. También que se arriesguen pues a combinar ciertos ingredientes y pues como les decíamos ahora, que se puede jugar con los ingredientes que quizás no tenga, pues lo pueden hacer también. Esto ya lo aprendimos a hacer, es súper sencillo, yo creo que acá ya todo nos quedó muy claro para que ustedes si desean lo pueden hacer y no digan quizás de que de pronto es muy duro o no explicaron ese proceso, entonces ya acá les queda muy claro. David, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ustedes televidentes, recuerden que nosotros ya volvemos con esta receta y si se han perdido algún poquito de lo que hemos preparado hoy, lo pueden ver en YouTube como en la cocina. Ya volvemos. Arriba, súbete, ya estamos, listos, faltas, tú y nos fuimos. El chipao ya arrancó, vámonos, y sube que ya giró, y monos. El chipao comenzó, júntate. El chipao. Arriba, súbete, ya estamos, listos, faltas, tú y nos fuimos. Bueno y nosotros volvimos acá a presentarles este delicioso plato, la terminación de lo que son unas deliciosas costillas a la barbecue con una salsa hecha en casa, una salsa que ustedes pueden hacer desde sus casas, súper sencillo y David ya nos explicó. Entonces recuerden que si acaban de llegar no hay ningún problema porque también pueden ver como les decía anteriormente esta receta en YouTube, si de pronto no vieron la preparación o no escucharon como nos explicaron la preparación de esa salsa lo pueden hacer ahí en nuestro canal de YouTube. David cuéntanos como van esas costillas y esas papas. Bueno las costillas ya están llegando a su color, ya empieza a oler, a su color, esta la parte más divertida de todo. La más rica, quiero mostrar acá un poco a la cámara el color como tienen que salir bien doraditas. Y que ya empiezan pues como a tener esa textura, esa como esa crocancia que a todos nos gusta al igual que las papas, las papas también están en un proceso donde están adquiriendo esa crocancia. A todos nos gusta un plato crocantico, entonces es importante también. David nos comentabas ahora cuéntanos bien o reitera el proceso de las costillas en la parrilla. Claro que sí, nosotros queríamos, importantísimo, nosotros queríamos comentar que las costillas, hacemos la primera parte como ya les había dicho anteriormente y las finalizamos en la parrilla para darle el toque ahumado que da la parrilla. Entonces siempre es mejor recomendar unas costillas, finalizarlas en la parrilla y luego un poco de horno y va el caramelizado con la salsa de la casa. Ahí es donde ya quedan esas costillas a la barbecue, ricas y deliciosas. Bueno, las papas también llevan un proceso previo de cocción, van en cuadros. David te iba a preguntar, no sé, me surgió así al instante que las vi, podemos ver que las papas están en cuadros. Si cocinamos las papas no es muy complicado hacer este tipo de corte, de tenerlas como en cuadros. Es un corte muy fácil, la verdad. Yo creo que también ahí juega mucho y prima el tipo de cocción que, o el tiempo de cocción que hayan llevado. Porque si están muy cocinadas, me imagino que se van a desmoronar. Las papas tienen que quedar en el punto para que no se pase de la cocción y a la hora de cortarla no se me vayan a desmoronar. Algo importante, las papas se cocinan y se dejan enfriar para que se facilite más el corte. Y si las papas están un poco frías van a quedar un poco más crocantes por el choque térmico que tienen. Ok, perfecto. Pero tú dices fría, ¿es en el refrigerador? Refrigerador, hacerlas por decir algo el día anterior, las dejo enfriar, las reservo y al otro día ya tengo unas papas. Súper importantes. Bien importantes. Un buen tip para aplicar, yo lo voy a aplicar. Bueno, aquí acá... A mí personalmente me parece delicioso que consigan esa textura. Bueno, acá acabé de sacar las papas, importante agregarle las al paprika al instante para que le pegue, mientras ellas están un poco húmedas todavía. Listo, vamos a mostrar allí a los televidentes cómo van quedando estas deliciosas papas que acabamos de sacar del sartén. Ahí tienen ustedes, le agregamos la sal paprika para que le dé ese color y ese sabor también muy importante. Importante. Bueno, ahora vamos a bajar acá un poco el fuego y vamos a comenzar el proceso de caramelización de las costillas y reducción de la salsa barbecue. Listo, ¿qué es la salsa que tenemos acá? ¿Qué es esta? Te la paso. Delicia. Entonces vamos a bañarlas. Allá hemos utilizado esto. Vamos agregando ahí a poco. El sonido, el sonido es el delatador. Ese es el sonido que nos abre a todos el apetito. Ahí agregamos la salsa barbecue para hacer el proceso de caramelización y reducción de la salsa. Se deja otro poco en la sopa. Sí, se deja otro tanto para que ella reduzca y se adhiera bien a la costilla. Huele delicioso. El olor es impresionante. Es delicioso, delicioso. Y le recordamos que es una salsa que ustedes pueden preparar también en sus casas. Entonces es sencillo. Y es mejor hacer la salsa en casa porque no tiene conservantes, sabes que la hiciste, la vas a hacer a tu gusto. Si te gusta más dulce, más ahumada. Y puedes arriesgarte también a utilizar no piña, por ejemplo. Puedes usar maracuyá, otro tipo de fruta para darle otros toques. Inclusive se puede utilizar guayaba también. ¿Para la salsa? Para hacer la salsa. Ok, perfecto. Bueno, mientras ellas van tomando su proceso de caramelización, como tú lo decías. Sí. De que esta salsa se le agregue. ¿Qué tal si pasamos a preparar la ensalada? Bueno, vamos a ir preparando la ensalada mientras nuestras costillas van estando. Las botellas ahí para que se doren por ambos lados. Bueno, entonces vamos a proceder. Yo soy la asistente hoy. Entonces, lechuga crespa, crocante y fresca. Ahora, troceamos un poco la lechuga para que sea más fácil. A la hora de consumirla. La persona que la vaya a comer. No es necesario, puedes cortarla tampoco. No. Tan... Tan pequeña. Tan menuda, porque... Pues como que no... Como que se le pierde la gracia, ¿cierto? Igual, hay que manipularla lo menos posible. Entonces, porque... Para que no se oxide. Exactamente. He aprendido cositas. Bueno, listo. Procedemos con los bastones de zanahoria. Sí. Cebolla caramelizada. Es esa textura que tú nos decías ahora. Sí. De la caramelización. Delicioso. Y vamos con los pepinos. Pepinos, no pepinillos. Van caramelizados, ¿verdad? Exacto. Ajá. Con panela. Listo. Bueno, ahora tenemos esta deliciosa vinagreta. Ahí las cantidades, David, las cantidades para la ensalada es como al gusto, ¿cierto? Sí. Básicamente, nosotros ya tenemos una medida, agarramos y ya sabemos más o menos qué cantidad va. Ustedes, los expertos, ya van y es a lo que van. Exactamente. Bueno, acá tenemos una vinagreta que nosotros hacemos a base de mostaza de yón. Entonces, usamos tres partes de aceite de oliva, una cuchara de mostaza y una parte de vinagre. Sal, pimienta al gusto y listo. Y deliciosa para acompañar con ensaladas. Deliciosa, perfecto. ¿Cualquier tipo de ensalada o...? Cualquier tipo de ensalada, pues, esta vinagreta sirve para cualquier tipo de ensalada. Bueno, ahí tienen ustedes también para que atrevan a preparar estas vinagretas. Vamos acá a agregar la vinagreta. Y las acompañen con las ensaladas. Vamos por aquí. Revolvemos un poco para que toda la lechuga se impregne de la deliciosa vinagreta que tenemos. Me acuerdo, David, que esto que estamos preparando hoy es también para una porción. Sí, es para una persona. Bueno. Entonces, vamos ahora sí. ¿Ya las costillas están listas? Ya, ya tienen el color que queremos. Entonces, vamos a proceder a emplatar. Ven, yo te robo un trapito. Dale. Por aquí. Soy muy juiciosa también, vea. Vale, gracias. Voy a agregar un poco más. De asistente. Asistente. De salsa. Le agregamos también como al gusto, ¿verdad? Sí. Y para que queden pues en el toque que a ustedes más les guste. La persona, si quiere más, se le envía un poco aparte. Exacto. ¿Para qué? Más como caremosita. Le agregue a su gusto. Bueno, entonces tenemos acá nuestro plato. Vamos a proceder a emplatar. Tenemos este recipiente que es muy bueno porque él nos conserva el calor. Y se le puede llevar al cliente. Exactamente. El producto caliente. Acá que hace frío. Entonces, procedemos. Vamos a agregar las papas criollas que ya están salteadas con salpaprica. Y nuestras costillas. Ya tenemos la ensalada también, que esta va para nuestro emplatado. Te paso la ensalada. Recuerden ustedes que la invitación es para que vengan también acá al restaurante Simún a degustar de estos deliciosos platos que nos ofrece. Está ubicado al frente del CAI de Palermo, acá en la ciudad de Manizales. Entonces, bueno, acá ya vamos a terminar con este proceso, este delicioso plato. Que si usted es amante de las costillas con barbecue, lo puede venir a degustar acá. O mejor aún, lo puede preparar desde su casa, ya que acá le hemos dado todas las indicaciones para la preparación. Entonces, allí ya tenemos la ensalada, las papas y vamos a proceder ya. Las sillas que querían salir antes. Estaban, sí, estaban. Sí. Estaban que se iban para el plato. Bueno, duele súper rico. Pueden ver la salsa, esa cremosidad. Y vamos a decorarla. Bueno, y tienen ustedes, este es nuestro plato, delicioso sin duda alguna. Y yo me voy a quedar a degustarlo, como hago en todos los programas, ya la costumbre. David, muchísimas gracias por habernos brindado esta deliciosa receta. Y gracias a ustedes también por estar ahí muy pendientes de nuestro programa. Nos vemos en el próximo y sigan ahí con nuestra programación. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.